Venga, pues continuamos aquí invisibles, tío, a la vida. Joder, qué buena es esta cosa, tío. Me quedo quieto y me invisibilizco. Hola por aquí, hola por acá. Capacitos nuevos. Para Ricardito. No me dejes coger eso, vale, vale, vale. Vamos a ver por aquí que hay. Aquí dólares. Quiero dólares. Ahí está. Vale. Joder, voy a toque. Toma, paleto. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Salto y cuando salto, nunca consigo separarme del suelo. Es mi maldición, mi eterna maldición. Quiero quitar las orejas, pero no puedo. Es mi maldición, mi puta maldición. Quiero quitar... Trabajé de policía haciendo la ronda en la pequeña Italia y hasta a mí me sorprende la sangre fría que escriben estos artistas. Esa tal Colpepper y ese chiflado de Cohen se la tienen jurada el uno al otro. Y esperan que mi equipo de seguridad tome parte por uno de ellos. Antes de darme cuenta, me llaman al despacho de Ryan para comentar todo el tinglado. Maldito artista chiflado. Maldito artista chiflado. Te he reventado, eh, macho. Vale. Esto no, esto no. Te lo he dirigido a un bigote. No, bigote. No puedo, tío. Tú tiras bigote. Ah, ya tengo. Muchas gracias, señor. Joder, macho. Es que voy descubriendo aquí cosas que no... Tengo ni puta idea de dónde coño estoy. Cabrón. Qué capullo de mierda. Voy a ir topedo toda la partida ya, con todo lo que digo. Nada, nada. Aquí no se ve, no se ve nada. Un indio. Samuano. No, tío. Mejora. ¡Pelo! Antipersonal. A ver, esto es toda la boca por ahí. Una tía trató de venderme esos pitillos de primera de Oxford Club. No gracias, le dije. Yo soy de Nicotine, siempre lo sé. ¿Por qué? Porque están buenos y están tirados de precio. ¿A quién le importa que estén hechos de conchas y de huevas de pescado? Se ha arruinado la vida Ahí está Vamos a quitar lo que quieras ahora Ah, no Tengo que bajar aquí Dos antipersonales, tío ¿Por qué me lo coges, tío? Hola Para ti me cipo tola Vale, vale Ah, que no me queda Vale Pirate automático Bueno, tío Vamos abajo Zapatos zapateros, zapatos zapateros Vale Vale Vamos a ver Ahora este Y ahora este Y este por este Bien Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Por aquí, nada No me pongáis trampas, cabrones. Ah, este es el de señoras. Había aquí unas curraspillas. Por aquí no hay nada más. Vamos por aquí que nos va guiando el... Ah, vale, vale, vale. Es que aquí me líe yo. Vale, por aquí. Pequeña polilla. No te metas pa' lo hondo. ¿Eh? No. A ver, comprar no sé qué genética. A ver, ranura de tóxico... No. No. Necesito una ranura de plasmito. Aumenta el daño que haces cámaras robots y torretas. Nutrición, no sé qué. Pues es que no encuentro líder sister. Nada por aquí. Nada por allá. Ahora. Bien, 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 bien. Ahí, uno menos. Vamos a ver si por aquí quizá... Vamos a ver si por aquí quizá... Va bien, no va bien. Black nidos. Ah, por aquí está cerrado. Intercambiante genética no me interesa. Vale. En lo referente a su reseña del último insulto musical de Ana Culpípar. Con todos los buenos artistas que hay en Ratun, no alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna a este diablo musical. Cuando no resulta manida, es aburrida. Cuando no es aburrida, es evidente. Cuando no es evidente, es peligrosa. ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podría reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? ¡Increíble! No, no, no. No, no, no. Joder, ¿cómo pasó ahí, tío? Vale, por aquí no es. Joder, esta es una puerta que te cagas Cabrón, no me deja abrirlo Por donde será, por donde será, por donde será Por aquí abajo no creo Sí que está por arriba Toma, solo de guitarra Te quedas loco Pues si no me dejas pasar como coño quieres Parece que quiere entrar en el telosalón que se encuentra junto al atrio en la planta superior Que listo eres Ah vale, aquí a lo mejor hay un botón No hay ni botón ni polla Pues no sé como cuando se pasa ¿Me deja reventar eso? No me deja reventar, ¿no? Pues ábreme la puerta que vengo como se ha ganado Ah, que miedo Por aquí vine Está congelado, tío, por lo caliento Nada, nada Que no Que no, 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 no No doy pie con volar Pues ido en plaza ¿Tengo que comprar el ticket o qué? ¿Del teatro? No doy pie con volar No, 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 no ¡Qué cabrón! Vale, para hacer fotos sí que mola. La invisibilidad. ¡Presa, presto, presto! ¡No, no! Lo estoy intentando, por favor. Ah, toma, pues bueno. Ha sido más rápido de lo que esperaba. Vamos, pequeña polilla, ven. ¿Pequeña polilla me llama? Muerte, la carga del artista es capturarla. Observa al joven Fitzpatrick en el escenario. Usa la cámara, retrátalo tal como está ahora para que pueda recordarlo. Ahí está. Ya tienes a Fitzpatrick sorprendido en su momento de gloria. Parece que tienes buen ojo para la fotografía, pequeña polilla. Ahora ve al atrio y pon su foto en mi obra maestra. Y así dará comienzo nuestra colaboración. Atrio. No me jodas. No, tío. Yo quería que tenía esto. Vaya Tongo, vaya Tongo, vaya Tongo, vaya Tongo. Vale. A ver, este para acá. Este para acá. Este para acá. Este por aquí. Este por aquí. Este por aquí. Ahora uno para arriba. Este. Vale. Vale. Este para acá. Este para acá. Este para aquí. Y este para acá. Este para acá. Y no puedo con eso. No puedo crear nada. Joder, que le pego un tiro, tío, a esta mierda. Que lo reviento. A ver, es que por aquí... Eh, no hay nada. A ver... Joder. Por aquí nada. Me cago en su puta madre. Tengo que subir por aquí, creo. A ver. Vale. Eh, no sé cómo se sube ahí. Ah, estoy en el ascensor. Vale, estoy en la parte de arriba. Joder. El enanito este. Potencial. Potencial. Este es un genio experto en alarmas. Producido en alarma. Alguien atómico. Compresión en alarma. Tu cuerpo para desactivar alarmas. De circuitos. En sistema solar. Impresionante muestra de capacidad anatolética. Daño aumentado. Vale, 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 vale. ¡Solip! No, vale, vale. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ahí arriba, hijo de puta. ¿Cómo voy a subir yo ahí? ¡Capullo! Vale. 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 ¿Aquí qué hay? Vale. Continúo por aquí, por acá. Pequeña polilla. ¿Tienes tu propio lienzo? A ver si me han abierto la puerta ahí. ¡Bua! ¿Cómo coño se abre, tío? Pero antes tendrás que formar parte de mi obra maestra. ¡Ve a la fría! ¡Date prisa! ¡Mi musa es una zorra caprichosa con muy poca capacidad de atención! ¡Ve a la fría! ¡Anda! ¡Ve a la fría! ¡Ve a la fría! A ver si puedo... ...cer de abajo ahora. Seguramente... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ahí. No puedo. No puedo subir, tío. Me quedo sin saberlo, macho. Me quedo sin saberlo, me quedo sin saberlo. Pues luego, tío, ¿qué coño haces aquí? Vamos, ¿quieres que me enseñe a bailar? Enséñame, enséñame a bailar. Joder. Registrar. Y arriba, y abajo, y arriba. ¿Y cómo coño paso ahí? No lo sé. No hay una puerta secreta aquí ni nada. No parece, tío. Tío, la haya. Toma por culo. A ver, aquí se va a poner la cosa chunga. Tiene toda la pinta. Tío. ¿Lo ves? Cuando no sea más que polvo, esto es lo que señalarán. Mi cuadrítico. Mi obra maestra. Adelante, no temas. Tócalo. Me ha vuelto a dar plantón. Es la segunda vez esta semana, desde que mi cara quedó... Steinman me arregló, pero no he sido lo mismo desde la explosión. Pasar tanto tiempo sola le da una ocasión de pensar. ¿Quién podría odiarme tanto para destrozarme así? ¿Qué les he hecho? Raptor se está yendo al garete, ¿y por qué? Por su lado, siempre entre bastidores. En el museo. En las galerías del Sol. Incluso allí, en esta supuesta utopía. Los escépticos. Tira, tía. Pero Ryan lo comprende. Simpatizamos. Sí, hay sangre en las calles. Sí, a veces desaparece gente. Nada, tío. No ha muerto, ¿no? No. No. Na, no, no. 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 Toma, que coñero. No puedo, tío, todo. A ver, bueno, esta, intentamos. No, ya está. Ya no puedo. Hay que por culo. Ya compraré antipirateos de esos. Nada y nada. No puedo. Por aquí. Ah, vale, por aquí ya. A ver. Botiquín. Nada, pirateador a paso, tío, porque... No, es por aquí. Es por acá. X, X, X. ¿Para dónde marcas? Vale, vale. Joder, ¿para dónde marcas, coño? ¿Para dónde marcas, tío? Para acá. Para acá. Seguramente para acá. Mata a Héctor, nudo, mata a Sita. Pues lo mato. Se cuentan tres hombres, todos ellos antiguos discípulos, todos ellos tienen algo. Plasmido, plasmido, rambra. Encuéntralos, pequeña poliña. Se mortaliza su mortalidad en mi cuadrítico. Ve. Cuando reciban lo que se merecen, tú recibirás lo tuyo. Y a Ryan... Vale. ¿Y dónde coño están? Ya tienes abierto el acceso a la plaza Poseidón. Poliña mía. Déjame que abra el telón. Vale. Anda. Aquí seguramente necesite... Esto, ¿eh? ¡Gracias! 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 Amigo, ¿crees poder acabar aquí conmigo? Los otros pobres diablos que metiste en este congelador de carne se dejaron llevar por el pánico. Yo me limité a observar y a esperar. Y cuando ellos empezaron a patalear, yo me dediqué a rabiar. ¿A quién he pillado ahí? Me preparé un pequeño cóctel de splitter. Si no puedes librarte del frío, te tendrás que congelar el corazón. A ver. Así que Sander, ha llegado el hombre de hielo, nene. ¡Ha llegado el puto hombre de hielo! Que sí, que me he enterado ya, hostia. Lo mejor. No... Pero... No. No lo sé. No... No... No. 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 No, 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 no. Una pos especialmente elegida para ti. ¿Está traviesando o qué? ¿Qué? ¿Esto, loco? ¿Está traviesando o qué? ¿Qué tonto que eres? ¿Sufre el menor daño por el frío? ¿Puedes congelar enemigos cuando los golpeas con la llave inglesa? No está mal, pero ahora mismo... Eso ha sido tonificante. Sacaré una foto y ponla en el cuadrítico. Me siento hinchado como una futura mamá. Ah, toma, por culo. Sí, ahora pon la foto en el marco. Veamos qué tenemos. Estos pilotes los he puesto yo, tío. Me lo voy a comer. Bueno. Eh, vale. Sí, sí, sí. Virote, 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 virote. Vale. Y por aquí, ¿qué hay? Te reviento. Buah, qué chungo el pirateo. No te pirateo porque no tengo casi munición. ¿Tú habías hecho esto? Da la cara y pelea limpio. No, está bien. ¡Es fuego! ¡Es fuego! ¡Es real! ¡No es cierto! ¡Déjame volver a intentar! ¡El vandalismo es un crimen grave! ¡Recuerda que los vándalos son parásitos! ¡El vandalismo es un crimen grave! ¡Recuerda que los vándalos son parásitos! ¡Venga, venga! ¡Que pase rápido! ¡Virote, virote! ¡Viene, viene! ¡Vale! 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 Joder. Tres arañas. Tres arañas. Tres arañas. Matalete. Pirate, inventa los objetos. Inventa los objetos. Deleite pirata. Cada vez que logras piratear algo consigues salud ciega. Mola. Camuflaje. Camuflaje. Debe automático. Vale, vale, vale. Por allí, por allá. Joder. Tres arañas. Pero ven como una. Tres arañas. Por acá. Pesos. Gracias. Puto foco, puto foco. Ah, no, 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 por abajo había un sitio que no he ido. Joder. Oh, no, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Aywa. No Joder, que susto me da No 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 Por eso No 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 A ver, puedo crear, termodirigida, un viro de trampa. Cambiar, ¿no? Vale, vale, vale. Entre bastidores. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Vale... Vale, por aquí... Por aquí... Objetos... Por aquí, por aquí... Por aquí... ¡Ja ja ja! ¡Gracias a tus ansias, el Circus Zombalius! Esto... 45, 22.0 No me gustaría estar en tu pelle Me gustaría estar en... Vamos. Vamos, 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 vamos. Ah, está arriba. Vale, 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 arriba no he ido. Vale. Vale. Vamos a ver. No. ¿Dónde está? No. ¡No! No. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! Gracias. ¿Señor Pompas? Ah, vale, por ahí sí que fue. ¿Quién necesita triunfar en Broadway veniendo a este sitio? Piqui 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 piqui, 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 piqui y piqui, piquita, 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 piquita. Iba a buscar, piquita, piquita, piquita. Vale. Pues nada, voy a dejar esta aquí para continuar el próximo día. Adiós